Si de solo nombrarte, mi Alberto, la poca voz que me queda se entrecorta, y después de tu palabra nada importa, y después de tus verdades, nada es cierto. Si de solo escucharte, mi Alberto, se baldean mis mejillas de impotencia, y mi orgullo se avergüenzan de tu ciencia, y después, después de tu garganta quedo muerto. Si de solo escribirte, Alberto, nuestro, mis manos parpadean el espacio, y por más que camines más despacio, no soy digno de las huellas del Maestro. Si de solo saberte, Alberto mío, yo me apiado con tristeza de los sordos, que de Pampas y Madriles están gordos, y no saben ni del hambre ni del frío. Si de solo saberte, Alberto, eterno, no me queda más opción que bendecirte, deshidratado de llorar, quiero decirte que por vos ya no creo en el infierno.